En medio de un procedimiento policial, un hombre fue neutralizado y dos miembros de las autoridades resultaron heridas. El hecho ocurrió en el municipio de La Gloria Cesar. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades correspondiente, un joven de 21 años que fue identificado como Luis Guillermo Amaris Romero, murió luego de ser impactado con arma de fuego en el abdomen por uniformados de la policía. El hecho ocurrió en el municipio de La Gloria Cesar. Según dieron a conocer las autoridades, en su reporte oficial, la víctima junto con otros familiares atacó a los uniformados de la policía Holger Hernando Gutiérrez Peña, de 35 años, resultando este con pérdida dental y partidura del labio, y Haider Isidro Ruiz Sierra, quienes presuntamente intentaban realizarle un comparendo por porte de arma cortopunzante y contundente al hoy fallecido, quien tomó una actitud agresiva. En el procedimiento, Luis Guillermo supuestamente logró huir con las esposas puesta, regresando posteriormente con varios miembros de la familia al lugar, quienes llegaron armados con arma blanca y agrediendo a los uniformados. Ante el hecho, el coronel del departamento del Cesar, Luis León, se pronunció. Frente a los hechos ocurridos en el municipio de La Gloria el día de ayer, la noche anterior, el departamento de Policía Cesar se permite informar que se trata de un caso en el que llega el cuadrante a atender un caso, un requerimiento ciudadano, de una riña inicialmente, en el cual, pues, son agredidos por algún motivo, son agredidos por algunas personas que se encontrarán en el lugar, lo cual, pues, interrumpe el procedimiento de policía. Son agredidos con, de diferentes maneras, con armas cortopunzantes, tipo machete y elementos contundentes, en el cual se presenta un disparo con arma de fuego y muere un ciudadano. Frente a estos hechos, se abrió una investigación disciplinaria, de igual manera, las correspondientes investigaciones judiciales por parte del CTI y la Fiscalía, y, pues, estamos haciendo la invitación a la ciudadanía de bien a suministrar información que nos fortalezca el proceso judicial y el proceso de actuación disciplinaria. Para el esclarecimiento de estos hechos, pues, se pueden llamar a las líneas de atención 123 y 155, y a las diferentes líneas de información de las autoridades, tanto de Fiscalía como también de la Policía. Bueno, el Estado de Salud de los uniformados me informan que, afortunadamente, están estables, tienen algunas contusiones, algunos golpes. Hay un policial que tiene, al parecer, un tema de pérdida de unas piezas dentales, pero digamos que están ya fuera de peligro y están siendo atendidos en el centro médico de Aguachica. ¿Hay alguna persona captura? No, por este hecho no hay capturas, toda vez que, pues, como lo explicaba al inicio, las personas que estaban en el lugar, creo que eran bastantes personas, pues, interrumpen el procedimiento policial y no se permite realizar inicialmente el trabajo, la misión que estaban desarrollando ahí, las actividades propias del caso. Es de anotar que Luis Guillermo era sobrino del actual secretario de Gobierno de la Gloria, Armando Amariz. ¡Suscríbete al canal!